Música Decidí de su cultura, su belleza es tradición Decidí de su cultura, su belleza es tradición Robándose el corazón, el pueblo no es su perdura Desde el llano hasta la altura, con su hábitat nos cautiva Y como operativa, su especie hay que defender Su especie hay que defender Para mantener la vida Su especie hay que defender Para mantener la vida Música 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 Música